Decidimos cuando hubo la presidencia ITV en la comunidad, que yo creo que se abrieron los debates, o sea, con unos ponentes, impresionantes, con gente... Yo estoy de acuerdo, pero en los estudios demoscópicos, con la gente que estamos en esto, que sabemos que pasa esto por aquí, si yo también contesto, es más fácil ganar este debate. O convence, no se trata de ganarlo, de convencer. Yo estoy de acuerdo, pero vamos, esto insisto, yo ya he dado la orientación que se vayan preparando. Oye, y yo... Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios en esta rueda de prensa, en nuestra sede de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Agradecer también la presencia en nuestra sede del vicepresidente primero y consejero de Administraciones Públicas, Roberto Jiménez, y comentar que la reunión que hemos mantenido, la puedo considerar que ha sido en una buena sintonía. Estoy convencido de que va a haber consenso y acuerdo entre el Departamento y la Federación, como debe ser, como ha sido también estos cuatro años, de cara a sacar esos puntos tan importantes para nosotros, para las entidades locales, y que se han tratado aquí recientemente a grosso modo, y que, indudablemente, pues habrá que trabajar muy profundamente en algunos de ellos, y que, indudablemente, como digo, pues nos va a llevar trabajo, pero es fundamental también el sacarlo adelante por el bien de los ayuntamientos y los consejos. Se han tratado, a grosso modo, hemos tratado el tema, pues, de reciente y triste actualidad, como es el tema de los vallados también, vallados de los encierros, de las tablas orientativas también del sueldo de alcaldes, del mapa local, un tema que lo hemos venido trabajando también, y que, indudablemente, nos preocupa mucho, y que nos ha comentado el consejero, que, indudablemente, hay que sacarlo vía consenso, como así lo veníamos trabajando desde la legislatura pasada, y que, al hilo de ello, también, del mapa local, pues, el tema de secretarios e interventores, pues, irá también en función, como digo, del propio mapa local, ¿no? Nos preocupa también, en estos momentos, pues, el tema del endeudamiento, un asunto que, indudablemente, preocupa a unas cuantas entidades locales, y que se está estudiando también, pues, para ver qué solución se le puede dar a cada una de ellas. Indudablemente, hemos también sacado sobre la mesa el plan de inversiones, cómo se va a realizar estos cuatro próximos años el plan de inversiones, si se le va a dar el mismo tratamiento a lo que era el plan de libre determinación, que tanto gusta a las entidades locales, por lo que ello significa, si va a haber algún plan extraordinario, y todo ello, bueno, hemos estado cambiando impresiones, y, efectivamente, pues, bueno, la verdad es que ha sido una reunión, como he dicho anteriormente, en buena sintonía, en buen ambiente, y que, idealmente, estoy convencido de que va a haber buenos acuerdos entre lo que es el departamento y la Federación Navarra de Municipios y Consejos por el bien de las entidades locales. Le cedo la palabra al consejero, y al final de la misma, si quieren hacer preguntas, estamos a su disposición. Bueno, pues, muy buenos días. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Federación Navarra de Municipios y Consejos la reunión que hemos tenido en la persona de su presidente, pero también de los otros miembros de la Comisión Permanente. Creo que podríamos denominar la reunión como fructífera y una reunión donde hay un alto grado de sintonía acerca de los objetivos que tenemos que acometer para esta legislatura. Yo creo que hay una palabra que es la que tenemos, tanto la Federación como el Gobierno de Navarra, en nuestra cabeza, que se llama consenso. Consenso en todo lo relacionado con las políticas locales. Miren, algunos de ustedes lo saben, mi primera actividad política estuvo vinculada al ámbito municipal. Yo sé que es una actividad muy bonita, pero, a su vez, también una actividad muy dura, porque la proximidad da grandes satisfacciones, pero también, a veces, genera grandes tensiones y grandes disgustos. Desde esa perspectiva, este departamento, que me toca dirigir, se va a caracterizar por el respeto, el apoyo a los ayuntamientos, a sus alcaldes, a sus concejales, y también, insisto, por buscar el consenso. Consenso acerca de varias materias que hemos tratado hoy. Hemos tratado el tema del mapa municipal. Y yo he de decir que, a mí me parece que es la materia más importante que quizá tengamos que acometer a lo largo de esta legislatura, y que es una materia que, sin ningún lugar a dudas, tiene que tener un amplio grado de acuerdo o de consenso. No puede estar sujeto, en mapa local, la ley que desarrolla el mapa local, a los avatares de la aritmética parlamentaria, en función de cómo queden los distintos procesos electorales. No, tiene que ser una ley donde todos nos sintamos cómodos y, en definitiva, que pretenda racionalizar los gastos y mejorar los servicios a los ciudadanos. Lo importante no somos las administraciones. Lo importante son los ciudadanos y, como tales, las administraciones tienen que intentar darle los mejores servicios con el menor costo posible. Y no se nos oculta a ninguno de los dos la grave situación por la que está atravesando nuestro país, que hace más preciso que nunca que acometamos esto con una mayor celeridad. Hemos hablado también acerca de las remuneraciones de alcaldes y concejales en Navarra. Bueno, tenemos interés en ambas partes, y lo haremos de mutuo acuerdo, de hacer unas tablas orientativas. Unas tablas orientativas que, cuando menos, tendrán que tener dos criterios. Uno, el número de población y, luego, en segundo lugar, los ingresos ordinarios que tenga cada ayuntamiento. Insisto, serán orientativos, luego, cada ayuntamiento, de acuerdo a su libertad y a su autonomía municipal, podrá hacer lo que mejor le parezca. Pero, con esta medida, lo que pretendemos es sacar estas cuestiones del debate político que nada aporta. Que nada aporta. Y, luego, sí que hemos tratado también otro tema, que es el tema del endeudamiento, del endeudamiento de los ayuntamientos. Y lo que tengo que trasladarle es que estamos trabajando como gobierno para solucionar, por un lado, el problema que habría con esos 30 ayuntamientos que ya han iniciado las obras, a ver cómo lo solventamos. Y, luego, estamos todavía recabando la información de los 55 que tenían adjudicado por orden foral poder comenzarlas, a ver si tienen la capacidad de endeudamiento o no. Estamos buscando soluciones para que, en todo caso, el dinero que está fijado por la ley en el plan vaya a los ayuntamientos. El gobierno de Navarra no tiene ningún interés, y lo quiero decir alto y claro, el gobierno de Navarra no tiene ningún interés con quedarse con ese dinero. Ese dinero tenemos interés que revierta a los entes locales para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, sobre todo, en este contexto, para que se pueda generar actividad económica y empleo. Porque estamos hablando de unas cantidades económicas que todavía, en función del estudio que estamos haciendo, no puedo adelantar, pero son cantidades importantes. Y, luego, por último, respecto al tema de los vallados, yo lo que tengo que decir es que me consta que los ayuntamientos suelen hacer las cosas bien, que tienen todo mi respaldo. Pero que es verdad que la legislación, pues entendemos que tenía... No voy a decir un defecto, es una legislación que es del año 92, bueno, pero que digamos que ahora mismo se necesitan otras cosas por el devenir de los tiempos y que, por tanto, le he adelantado ya al presidente y a la permanente de la federación que mañana pasado yo firmaré una orden foral por la que ordeno que se empiece a redactar un nuevo reglamento de espectáculos taurinos. De tal forma y manera que de cara al año que viene esta materia ya que perfectamente resulta y quiero adelantarles y me quiero llamar la atención con esto que va a ser un reglamento realizado de una manera participativa. Quiero que esté la federación, quiero que estén también los empresarios organizadores de los espectáculos taurinos, quiero que estén veterinarios, quiero que estén corredores, aficionados, quiero que esté todo lo vinculado, todo lo que está alrededor de todas estas cosas, que sean partícipes de la redacción de este nuevo reglamento. Objetivo fundamental de ese nuevo reglamento, garantizar la seguridad de las personas y desde luego que se puedan celebrar los eventos con la mayor tranquilidad y que la gente pueda disfrutarlos con normalidad, pero ante todo anteponiendo la seguridad de las personas. Quiero también decir una cosa, las cosas se hacen bien, las cosas se hacen bien, pero los tiempos avanzan y tenemos que avanzar con los tiempos y cuando vemos que hay cosas que son mejorables hay que ser autocríticos como somos para mejorarlas, pero insistiendo que los ayuntamientos las cosas las hacen bien. Y sin más nos ponemos a su entera disposición. No hemos fijado todavía los criterios de si doble vallado, vallado reforzado, en fin, vamos a esperar a tener los textos y desde luego lo que vamos a intentar es que seguro que, porque los criterios que ya hemos venido hablando, que va a haber un alto grado de consenso y, hombre, somos conscientes de la situación de los ayuntamientos, pero claro, también vamos a dar a los ayuntamientos posibilidades de optar. No vamos a ir con posiciones maximalistas de, por ejemplo, doble vallado. Ya lo veremos, porque en todos los casos, o en unos sí, en otros no, o en ninguno, o en todos, todavía esto está por verse. Vamos, y esto sí que hemos hablado, ¿verdad, que tenemos interés en escucharos que son verdaderos expertos en esta materia? Porque yo les garantizo que no soy, ¿eh? Yo les garantizo que no soy. Ahora, tengo muy claro el criterio. Quiero seguridad para las personas. Y desde luego, entre dinero y personas, lo tengo muy claro también, ¿eh? Personas. Entre dinero y personas, yo, personas. En ese sentido, el arquitecto de Lodosa no ha presentado anomalías en el vallado, ¿no? Pues fantástico y, bueno, pues siempre hemos pensado y lo hemos trasladado desde el departamento que en Lodosa se haya tramitado correctamente el expediente. Pero la desgracia es que ha habido una persona que ha muerto. Y esto entendemos que no puede volver a ocurrir o poner todos los cauces para que no vuelva a ocurrir. Es decir, la tramitación ha sido correcta, pero una tramitación correcta no ha sido suficiente para evitar una muerte. Y esto es una desgracia. ¿Y esto a quién es imputable? No seré yo quien se lo impute ni al alcalde ni al arquitecto ni a nadie. No, no. No es cuestión de tirarnos aquí responsabilidades de unos contra otros. En ningún caso. Lo que se trata es de buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y por eso vamos a proceder a revisar a hacer un nuevo reglamento de espectáculos. de los tablinos para que esto, en medida de lo que es posible, no vuelva a ocurrir. No sé si han tratado, y bueno, competen poco ambos como municipio y como consejer de interior. En los dos habitantes que han ido, en los dos poros, en el caso de que son el castellón y el luchante, no sé si han sido uno de los temas. ¿Y si hay novedades al respecto a la distribución? Bueno, yo creo que es un criterio compartido que cualquier alcalde, cualquier concejal que sufra ese tipo de acciones, tiene el respaldo, desde luego, del gobierno de Navarra y entiendo que de la federación, sin ningún tipo de complejo y con toda la contundencia y determinación. la policía foral está investigando y intentaremos que llegue hasta encontrar a los responsables. A un responsable democrático no se le puede chantajear, no se le puede perseguir y desde luego, este consejero, como consejero de administraciones públicas y también de interior, va a tener esos alcaldes todo mi apoyo, independientemente del color político. Todo mi apoyo y desde luego, la puesta a disposición de todos los medios policiales para la búsqueda de los responsables de hechos tan bastardos. Sí, desde la federación, también hemos mandado sendos escritos de apoyo a ambas personas en el sentido de que, efectivamente, están desarrollando su labor libremente, como debe ser, y esos asuntos, son denunciables, totalmente. Muy bien. ¿Está cerrado el tema de la vuelta? La vuelta ciclista. ¿La vuelta ciclista? Bueno, parece que van dando, parece que van dando. No, o sea, no está cerrado. Cerrado absolutamente no. Pero avanza bien, avanza bien, avanza bien. No sé si nos podría comentar un poco la situación en la raga con Bindu. Si es tan amable, aquí vengo en mi condición de vicepresidente del gobierno, si quiere algo en mi condición de secretario general del PSN, no tengo ningún inconveniente y se lo contesto. Pero me parece que, por respeto a la propia federación y al cargo, como vicepresidente, no corresponde contestarlo. Ya me disculpan. Disculpe una pregunta anterior. Dice que no está cerrado, pero avanza. Parece que el 20 es la presentación. ¿Cuándo podía resolverse? ¿El 20 la presentación de qué? De la guía. ¿Pero la de este año? Sí. ¿Faltos mil coger? Pero, como decían, igual se hablaba de la siguiente. No, pero el 20, será la de la presentación que, si no me equivoco, sale este año de Alicante o de Nior. De Alicante, ¿no? Claro, sí, sí. No, no, no necesariamente tiene que ser en esa fecha cuando esté cerrado. Y en ocasiones que se hace con posterioridad. ¿De acuerdo? Pues muy amables. Venga, gracias. 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 Gracias.